En Estados Unidos no era fácil, pero tampoco imposible, lo tenían todo muy bien organizado y la verdad que siempre estaban ahí para ayudarte. Lo más duro fue quizás los primeros 3-4 meses que estuve allí, fueron un poco difíciles, pero a partir de eso la verdad que todo fue muy bien y se me pasó muy rápido. Finalizé la carrera, que ya es algo, y como profesional de gol espero volver algún día y jugar allí. Para terminar mi estudio tuve que renunciar a no jugar profesionalmente el otoño pasado como en torneos que podía haber jugado como el máster de Portugal. En mi palmarés en la Liga Universitaria gané nueve torneos universitarios, hemos incluido el torneo de conferencia y quedé segundo una vez en las finales de la Insida Volley. Pues la verdad que para mí no fue muy duro pasar de a meter a profesional porque tuve la oportunidad de jugar torneos, pero lo único que se me ha hecho pesado en el mundo profesional es lo de organizar viajes y lo de viajar tú solo a veces, que sí que se hace un poco pesado. Como profesional la verdad que he tenido la oportunidad o suerte de jugar algunos torneos y incluso me ha ido bastante bien en algunos también, así que estoy contento de ver que puedo ser competitivo con los profesionales y a ver qué tal se me da este año. Sí, pues juegué la escuela de circuito americano de la primera fase estaba exento, sí, la segunda jugué y pasé, luego la tercera jugué muy mal y no pasé, así que no llegué a la final. Pues este año me conformaría solo con conseguir la tarjeta para jugar al circuito europeo el año que viene. No hay ningún jugador que me fije en especial, pero siempre me ha gustado como juega Luke Donald y la verdad que es asemeja un poco al juego que yo tengo y la verdad que no es que me fije en él, pero bueno, sí, es el que más me gusta de los modernos, por así decirlo. Como en cualquier otro deporte, cada vez sale más gente joven que llega al circuito profesional y ahora en golf se parece que hay unos cuantos jóvenes que están llegando allá arriba y yo creo que eso está bien, porque si no, para seguir con la afición, la gente siga con el interés, el gol no tienen que aparecer, tienen que aparecer jugadores nuevos. Me queda por cumplir, pues jugar, jugar al Master Abusta, siempre fue mi sueño de cuando era pequeño y a ver si algún día puedo cumplirlo. El campo este que a mí me gusta es el Norval Club de Golf, de Cáceres. Yo llevo toda mi vida jugando allí y la verdad que es el que más cariño tengo y el que más me gusta de todos.